Y estaríamos ya prácticamente, si nos está faltando un delantero, que es lo que no han podido definir todavía, lo demás creo que ya estaría todo cerrado. Bueno, para pasar en limpio hubo una sorpresa en el día de hoy, para algunos al menos, ¿qué tenés para decir? ¿Rivera es un defensor central? Sí, es un defensor que cubre varios puestos de defensa, inclusive en juego también de volante, que ya lo había visto Martelotto, en su momento no estaba dentro de las pretensiones económicas la oferta que le habíamos hecho y después con el correr de los días volvió a hablar con Martelotto y se acercó a los números, el presupuesto que tenía y bueno, ya anoche se terminó de cerrar. Además de Rivera, ¿quiénes son los otros que van a estar a prueba? ¿Hay un delantero que viene ahora para ver si puede acordar? Bueno, lo de Charlie Pieroni, que se va a incorporar a la pretemporada para que lo termine de ver Martelotto y ya empezó con las pruebas de evaluación, así que va a estar, y digamos el visto bueno lo va a tener Martelotto. Además de eso, la vuelta de dos pasos, como para hacer un recuento de los jugadores, ¿cuánto sería? Y sí, lo que hay que tener en cuenta también es que se han desvinculado prácticamente 12 jugadores, por eso me gusta que cuando se habla de que van a venir 10, 12, en definitiva estamos reemplazando lo que se fueron y van a participar los chicos del club, van a inclusive muchos que van a estar en la pretemporada y bueno, el plantel en definitiva, todos sabemos que estos campeonatos son duros, así que vamos a necesitar un plantel largo y un poco esa era la idea, apuntar desde un principio y que llegaran jugadores que pudieran participar desde el primer momento en la pretemporada y estar para el primer día del campeonato. Y bueno, lo de Coqui está ahí en un impasse, digamos, porque estamos ahí con la definición del delantero, pero si le salía una oportunidad, nosotros le dijimos que el club lo prestaba sin cargo, eso no había ningún problema, así que bueno, él seguramente va a evaluar... No es una prioridad. No es una prioridad, bueno, es lo que lo manifestó el técnico, ¿cierto?